¿Qué tal? Muy buenas. Espero que estéis disfrutando del día. A ver, que sí, que me largo. Me largo de España como todos los demás porque esto es inaguantable. O sea, es muy peligroso salir a la calle. Bueno, a ver, os cuento un poquito lo que ha pasado estos meses y me largo, ¿vale? A ver, ¿por dónde empiezo? Creo que lo mejor es empezar por el momento de inflexión donde todo explotó. Hace mucho tiempo en Barcelona hubo una manifestación de gente que quería la unidad de España. Y a la vez los independentistas de Cataluña, que se suponía que eran pacíficos, pues vinieron con cubos llenos de piedras, tal cual, cubos llenos de piedras, debían ser piedras pacifistas, y las empezaron a tirar a los otros manifestantes. Y claro, ¿qué iba a pasar? ¿Qué le reventó la cara a otro? ¿Qué? Estoy aquí, estoy aquí. Yo voy contigo. No te preocupes que yo voy contigo donde haga falta. Necesito la afiliación de ese señor que hemos detenido al agresor, ¿vale? Bueno, pues en estas circunstancias, donde además quemaron contenedores, bueno, hicieron de todo para variar. En estas circunstancias, ¿uno qué debería hacer? Sobre todo si es político. Pues condenar la violencia, ¿no? Pues no. Pues no. A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no se le ocurrió otra cosa que decir esto. En Barcelona, la extrema derecha, los rancios, han venido a manifestarse. Ellos quieren teñir de blanco y negro y volver a los tiempos del nodo. Y sencillamente la Barcelona diversa, la Barcelona que se reivindica libre, esta Barcelona no lo va a permitir. Locura, locura. Imaginaros si Ada Colau ya piensa así, ¿cómo deben pensar los ciudadanos? O sea, es que es muy loco. A ver, Ada Colau dice que Barcelona es una ciudad libre, pero a la vez no deja que se manifieste gente que no tiene ningún mensaje de odio ni es violenta. O sea, a mí esto no me parece precisamente una ciudad libre. Estos manifestantes solo pedían que España estuviera unida. O sea, claro, ahora que lo pienso, los independentistas y Ada Colau deben pensar que esto es un mensaje de odio. Imagino que en esa época Ada Colau no se enteró de que los independentistas se fueron a manifestar a Madrid y ahí hicieron lo que les dio la gana, su paripé. Y nadie les molestó, nadie les pegó, nadie les tiró piedras. Eso sí que es una ciudad libre y no Barcelona. Ada Colau. Se ve que no duraron más de un día porque algunos empezaban a tener alergia porque no podían ver TV3 desde Madrid, ¿sabes? La televisión catalana. Y rápido que apaga Cataluña otra vez. En ese lugar idílico de libertad donde si hablas sobre la unidad de España te tiran piedras. El tema que me desvío después de las declaraciones de Ada Colau. Los rancios. El ambiente empieza a caldearse, ¿no? Y si no teníamos suficiente con la violencia de los independentistas de repente detienen a la asesora de Podemos que se encargaba de la protección a la infancia y la detienen por secuestrar y maltratar a sus hijos. Tenía a sus hijos de 6 y 11 años escondidos como animales en una casa perdida en el campo. Los niños con dificultad sabían leer y escribir y la niña de 6 años te olía en vez de comunicarse. ¡Te olía! Pero es que además la mujer había hecho una denuncia falsa para conseguir quedarse con los niños. ¡Si es que tiene el pack completo! ¡Bravo Podemos! A ver, a ver. En esos momentos ya sabíamos que Podemos era un partido hipócrita. O sea, dicen que no se quieren comprar casas de 600.000 euros y se compraban una. Dicen que no quieren a asesinos y ponen una asesina en el partido. Dicen que son feministas y tienen una asesora de abusos a la infancia que secuestra y es maltratadora. O sea, lo siguiente, ¿qué iba a ser? ¿Decir que son demócratas e implantan una dictadura? Y claro, la gente estaba muy cabreada ya con el independentismo y con el feminismo. Y llegan las elecciones. Pero antes sale Albert Rivera por la tele diciendo una mentira de que en los colegios van a haber armas que esto lo ha dicho un partido que van a poner armas, pero... Mi propuesta es no dar más protagonismo a los partidos, en este caso, que hacen propuestas como que haya pistolas en cada casa o que pueda haber tiroteos en los colegios o que pueda haber tiroteos en los colegios. La gente ya empieza a darse cuenta que Albert Rivera no es de Ciudadanos, sino de Vox, porque les está haciendo la campaña gratis diciendo estas mentiras. Y claro, con tanta mentira, ¿qué iba a pasar? Pues lo obvio, que gana la derecha. Y si gana la derecha, ¿qué va a pasar? Pues lo obvio, que sale Pablo Iglesias y dice, alerta antifascista. Ala, y todos en la calle. Súper democrático. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Y la que se lío. Fuego, piedras volando de un lado a otro, destrucción, el apocalipsis. Pero esto, esto no fue nada. Esto no empezó nada. Quien realmente lo empezó todo fue cuando salió Ada Colau, la rancia, a la calle. La que se lío. Sale, baja ahí entre la multitud y uno le grita, ¡Ada! ¡Hola, guapa! Aún me acuerdo de ese día. Ada levanta el brazo y lo señala. Toda la manifestación se queda en silencio. Se podía sentir, se podía palpar la tensión en el aire. Ada se acerca al hombre. Cuando lo tiene a escasos centímetros, el hombre le suelta, ¡Guapa! Y Ada le arranca un ojo, le arranca el otro ojo, los levanta y suelta. ¡Nunca más me podrás ver guapa! Y ahí, ahí se va de madre. Y se implanta el matriarcado. A partir de ese día, Ada Colau se vuelve la líder del movimiento feminista. Los ojos que había arrancado se los colgó aquí debajo del cuello. Y empezó la guerra contra el hombre. De repente, una mujer confiesa que ha estrangulado a su pareja. Pero la absuelven. La absuelven porque dicen que es culpa del patriarcado. Y claro, empiezan a estrangular a un montón de hombres, pero se la sacó. E incluso en el extranjero empiezan a copiarnos. O sea, hay una mujer que empieza a darse golpes a sí misma en un ascensor para ir a la policía y decir que ha sido su marido y así que lo detengan y metan a la prisión. O sea, todo muy, muy loco. Ahí las imágenes. Al final las mujeres consiguieron dominar a los hombres. Nos humillaban, nos escupían e incluso todos desnudos salíamos a la calle. No sabemos muy bien por qué. Nosotros decíamos no hace falta tampoco ir desnudos, pero ellas pues que querían ir desnudas. Y iban desnudas y nos pisaban ahí contra el suelo, todas desnudas. No se ha entendido muy bien aún por qué hacían eso, pero les gustaba. Sobre todo porque había algunos hombres que hasta les molaba y todo, ¿sabes? O sea... Es la imagen con la que ha amanecido esta mañana Valencia. Una de sus intenciones era remarcar el empoderamiento femenino. Y un día Ada Colau decide poner la ley de arrancar ojo por ojo. Y sí, nos empiezan a arrancar los ojos a lo loco, a todos. eso fue una salvajada. Y claro, empezamos a escondernos todos los hombres para que no nos encontraran las mujeres, pero de cualquier mujer, porque incluso consiguieron que las feministas consiguieron que el resto de mujeres se volvieran lesbianas. Yo sí, usando estas técnicas regresivas que durante años estuvieron dando la matraca con la ideología de género que decían que las chicas actuaban como chicas porque se les decía que actuasen como chicas y les gustaban chicos y a los chicos les gustaban chicas porque así es como se les había explicado que tenía que hacer y que no era verdad. Pues al final consiguieron darle la vuelta y que todas las mujeres fueran lesbianas. A ver, también es verdad que Ada Colau dijo que si no eras lesbiana eras un hombre y eras machista y claro, si eres un hombre pues te arrancaban los ojos. A lo mejor eso ayudó también a que cambiara todas las mujeres y que se volvieran lesbianas. A lo mejor. Y nada, pues así es como empezó la primera guerra de sexos de Occidente. Yo ahora he hecho unos contactos con unas personas que están en Andorra escondidos ahí en una base secreta de hombres que son un grupo que se hacen llamar así como MGTAU. Son una gente que antes se les trataba de locos porque decían que las mujeres eran un peligro para el hombre y mira, tenía razón. Pues eso, me largo para Andorra que me han dicho que ya muchos youtubers se salvaron de la guerra porque ya estaban en Andorra. A ver, que me falta algo. Así, a ver, esto sí. A ver, es que no os lo había dicho pero Ada Colau impuso el velo. ¿Vale? Entonces, bueno, me pongo un poco el pelo así para que me confundan con una mujer cuando salga ahora que si no me arrancan los ojos. Y nada, pues sí, impuso el velo porque dijo que no tener velo y ir sin velo pues que era era cosificar a la mujer que era patriarcal y machismo. Y nada, y ella pues también se volvió musulmana. Oye, parece algo casi como muy antiguo, ¿no? Retrógrado, como rancio pero tiene su practicidad porque así no nos reconocen a los hombres. ¿Vale? Y podemos ir por la calle tranquilamente, ¿sabes? A ver si lo hago bien. Vale. Bueno, pues en fin, intentaré hacer más vídeos desde Andorra y si no veis más vídeos en el canal pues es que me han encontrado y me han arrancado los ojos y me han colgado de alguna farola por los huevos. Es lo que pasa cuando incitas al pueblo a la violencia cuando creen que eres un rancio. ¿Los rancios? Bueno, espera, espera, que yo he entrado aquí para el agua y no me acuerdo. Ah, sí, el gas pimienta. Ya nos salimos sin él, ¿eh? Uf. Bueno, vamos. Pues nada, buena suerte, no os comportéis como unos radicales ni como unos rancios ni incitéis al odio, ¿vale? A disfrutar de la vida. Nos vemos. Chao. Adiós. Bueno, señalamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.